Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSet Chileno. El día de hoy les traigo dos excelentes noticias. La primera es que el lunes 13 de junio se dará inicio al ejercicio Fuerzas Comando 2022 que reunirán a las delegaciones de 16 países de América Latina, entre ellos Chile, el que será representado por la VOE Lautaro como ocurre hace ya varios años. El evento es organizado desde el año 2004 por el Comando Sur de Estados Unidos y se extenderá hasta el 24 de junio con pruebas de resistencia, habilidad, tiro, destrezas acuáticas y equipo especial. Este año el ejercicio tendrá como locación a Honduras. La última edición de este ejercicio Fuerzas Comando fue el año 2019, justamente realizada por la Brigada de Operaciones Especiales Lautaro, la que fue ganada por el equipo enviado por Colombia. Llevaré a cabo un seguimiento de esta competencia y los mantendré al tanto a través del Instagram del canal. La otra noticia es que un oficial del Ejército de Chile será el segundo comandante en la planificación del ejercicio multinacional Panamax 2022. El oficial elegido será el general de Brigada Don Ricardo Stanger, de la División de Logística del Ejército. El ejercicio Panamax es un ejercicio marítimo de control y de seguridad, además de asistencia humanitaria, el que se realiza desde el año 2003, siendo los primeros integrantes de este ejercicio Panamá, Estados Unidos y Chile, teniendo como escenario el canal de Panamá. La edición 2022 se llevará a cabo en las instalaciones del Mando Sur de Miami en el estado de Florida. Participarán 22 países con 500 integrantes, además de 2.000 integrantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Sin dudas, esto es un reconocimiento a las Fuerzas Armadas de Chile, el que se suma a otras instancias donde se ha reconocido el profesionalismo de los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas, como en el año 2018 cuando un oficial de nuestra marina fue el primer oficial de una marina no angloparlante en dirigir el componente marítimo de la Fuerza Combinada de los Ejercicios Reimpact. Bueno amigos, hasta acá con este video informativo. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un cambio y fuera. ¡Gracias!